¿Cuánto? ¿Cuánto es? 250, parce. ¿250? Sí, o sea, no. No es que sea la gran cosa, pero para empezar estamos... ¿Proba el pica, primero? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Oh, Dios mío! ¡Huevón, moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, qué hubo allá, veamos una semana entonces. Corra, corriendo. Reputa, reputa, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, 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 huevón. Pero, pero caminame. Reputa, reputa. Marica. Ay, qué emoción. No, 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 no. Cuéntame. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿No?